Yo no venía a tomarme una foto con ustedes. Yo lo que venía es a reclamarles. ¿Qué hace el recito en su show? Mojaron a mi hija y no se vale. Mi hija va saliendo de una enfermedad, va saliendo de una bronquitis. Es parte del show, es una broma. No, pero es que yo nunca había ido a un show así tan nefasto. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya vieron, estamos en el circo. Y no es cualquier circo amigos, porque venimos a ver a los destrampados. Ahorita que se cayó. Y bueno chicos, lo que venimos a hacer aquí es, venimos a hacerles una broma a los destrampados. Y pues a ver cómo nos salió, porque como sé, ellos son expertos en las bromas. Espero que nos salgas. Vamos a ver cómo nos va. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Siente fotografía por favor, con sus cámaras listas y con sus destrampados. Pues feliz porque, pues, conocí a un fan que lo vi desde, ¿cuánto tiempo? Desde cuando vivíamos en el otro departamento. Eso no lo entendí. ¿Qué? Eso no lo entendí. Que soy su fan, porque eso nos veía desde el otro departamento. Ah, ok, ok, ok. No, a ver, es que sí, siempre, siempre. Es muy padre conocer a los fans y más a los que ya no tienen mucho, mucho tiempo conociéndonos. Pero pues ahorita lo importante es esto, la broma. Vamos a ver quién nos va. Y pues, sobre todo a ver si podemos pasar. Así que, acompáñenos, chicos. Bueno, chicos, ahorita ellos están tomando las fotos con todo el público. Pero ahorita nos vamos a esperar hasta el último. Vamos a formarnos hasta el último para que después cuando pasemos con ellos, les vamos a reclamar de que el show no nos gustó o de que fueron pesados o que nos mojaron. Porque así es el show. Entonces, a ver cómo se pone aquí la cosa. A ver si también ellos no se molestan tanto. Porque, pues, es una broma, ¿no? Pero ya ve, a veces las bromas no salen bien. Entonces, a ver qué pasa. Chicos, pues nos encontramos aquí, un seguidor. Y le queremos preguntar, ¿cómo crees que le van a hacer una broma tan estampada? ¿Tú qué piensas? ¿Y qué? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué crees que le podamos hacer a ellos? Este, no sé. No sé. Pero está bien, ¿no? Porque ellos hacen muchas bromas. Ahora les toca que uno le haga a ellos, ¿verdad? Sí. Sí. Pues, a ver, ¿qué tal vamos a ver? Y, pues, este, no sé, a un saludo que quieran mandarle a alguien o no sé. Hola. Hola a todos. A ver, chicos, a ver cómo nos va. Estoy bien nerviosa. 11 minutos después. Ay, chicos, ya mero pasamos, estoy bien nerviosa, no sé qué hacer. Ay, yo duerme, me siento muy al menos. Estoy nerviosa. Ay, yo duerme. Ay, yo duerme, me siento muy al menos. Ay, yo duerme. Ay, yo duerme. Pásame que sigue, que sigue. Pásame que sigue, que sigue. Tu cámara, tu cámara. Nos tocaba a nosotros. Los tocaba a ellos. No, es que primero estábamos nosotros. No, entonces sí que los íbamos a ellos. Sí. Entonces, pones a ellos y ahorita pones a ellos. bueno mira de todos modos yo no venía a tomar una foto con ustedes yo lo que venía es a reclamarles porque hace ratito en su show mojaron a mi hija y no se vale no se vale para tensión si yo sé que es parte de tu show pero mi hija va saliendo de una enfermedad va saliendo de una bronquitis y no se vale y además yo creo que deberían de ponerlo no sé en la lona no se va a mojar a la gente o no sé que cómo se puede decir porque pueden pasar este tipo de cosas no pero es que yo nunca había ido a un show así tan nefasto en donde mojaran a mi hija yo nunca había ido un un show de payasos pero habrían de tomar eso en cuenta no muchas gracias por eso que usted no dice porque no lo pensamos la verdad es que yo nunca en mi cabeza pasaba que en la gente que estuviera en el público pues hubiera una niña que nosotros nos mojamos y te ofrezco yo una disculpa por haberte mojado como fue mi hermano pero somos parte del show entonces de verdad yo te ofrezco una disculpa y lo importante no es que esté bien y si tienes un problema o cualquier cosa no se preocupe el circo cuenta con un seguro completamente es un seguro si usted quiere lo podemos hacer válido es que yo quiero que me responda el seguro el seguro checa completamente le da un paso médico a la niña le da el seguro o sea pasan directamente al doctor y la niña está atendida completamente si es una caída si hay algo el seguro respalda absolutamente lo que pasa es que nosotros tuvimos un contrato y en el contrato dice que cualquier accidente o cosa que exista en esta empresa dentro de nuestro show se hace válido el seguro o sea en nuestro contrato aparece todo ustedes no se preocupen por eso o sea yo les ofrezco una disculpa yo desconocía de que su hija tuviera también se mojó mi teléfono y también yo creo que sería prudente yo tengo un teléfono igual y es contra agua o sea no lo compras ok bueno el teléfono la verdad es que si no te lo puedo pagar o sea pero la niña mira aquí están y son contra agua pues entonces yo creo que me vas a tener que dar uno no como crees eso ya eso ya se encaje o sea lo de la niña lo de la niña de ningún problema y hacemos válido el seguro pero lo de un celular no pues aquí ya nos están haciendo cargo de todo o sea nada más están jugando con nosotros podemos resolverlo si quieres ahorita quieres que te lo paguen tropezamos este punto antes que nada es una broma para nuestro canal para los duranes no 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 muchas gracias entonces no tienes bronquitis no 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 que mucho eh no 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 y antes no dije grosería señora yo soy bien grosero ay no no a ver si nos enojan si, si hemos visto sus videos y luego se pone que se altera y bueno y eso ya la apagó la luz bueno chicos pues como vieron la broma nos salió muy muy padre nos encantó mucho 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 el show que hicieron ellos y además son unos payasos excelentes y muy buenas personas que ya después estuvimos platicando con ellos espero que después podamos grabar algo más con Mati Micaeli eso estaría padre verdad Sophie se quedó con las ganas de conocer a Kaeli pero pronto pronto vamos a estar con ellos y pues este chicos vayan y ponganlos ahí en sus comentarios a los destrampados y a Fátima y a Kaeli que van de parte de los gran y recuerden también que nos tienen que ir a seguir a todas nuestras redes sociales a Facebook, Instagram, a TikTok a todos lados amigos y pues no sé yo estoy muy contento yo también pero si salió poquito Kaeli es que ella quería conocer a Kaeli pero que ya no la vio bien sí, sí, sí pero bueno también sería este ¿cómo se llama? el hijo de Oscarín a su hijo de Oscarín ¿viste verdad? de lejitos ella estaba súper emocionada sí Sophie estaba muy emocionada brinque, brinque en todo el show y pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este video recuerden que tienen que suscribirse darle like compartirlo compártelo en todas sus redes sociales díganle a sus amigos díganle a su mamá a su papá a su tío a su abuelita a todo el mundo que vayan a ver a los amigos así que amigos nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Fiesta, fiesta, ay que loca fiesta! ¡Toda la noche hasta que amanezca! ¡Yo me voy a destrambar! ¡Ya se fue y eso! ¡Ay que fece! ¡Adiós!